En 122, 527 y 528, toda la zona esa que pertenece a las casas que nos dio el gobierno, lo hemos quedado sin luz. Ahí tenemos varias familias que tienen chicos, muchas necesidades de la luz, ya llevamos casi una semana. Entonces por eso viene la necesidad nuestra, porque hemos protestado y el reclamo nuestro parece que no fluye. Y lo único medio que tenemos es desenvolverlo ahora, venir acá, al frente, que tiene que hacerse cargo. Y lo que nosotros le estábamos planteando a la gente acá de DELAP, que nosotros en algún momento, porque el barrio está catalogado como asentamiento, como villa, pero hoy en día nosotros gracias al plan federal tenemos casas dignas. Y bueno, y a la vez nosotros queríamos también hacernos cargo también de que si tenemos que pagar, podemos pagar, lo vamos a pagar. Queremos llegar a un acuerdo de eso, ¿por qué no? Porque de repente estamos enganchados supuestamente, ellos dicen que nosotros enganchamos estufa, prendemos estufa, pero bueno, es algo que no tenemos gas también. Y las casas están preparadas para tener gas también. Y no tenemos gas. Entonces nosotros queremos también que no se lo tenga excluido. Como que somos gente que no existimos, ¿entendés? Queremos tener el beneficio de tener gas, tener luz, y tenemos que pagar, lo vamos a pagar. Porque tenemos, hay gente trabajadora.